En este vídeo te traemos una nueva promoción gracias a nuestros amigos de Zumex, en la cual te puedes llevar premios navideños por participar en el Copy Trading. El Exchange Zumex tiene como partner oficial al propio Villarreal, un equipo de fútbol de primera división de España. La verdad es que están haciendo las cosas muy bien y tienen todo tipo de campañas promocionales muy interesantes. Entre ellas tenemos una que hemos llegado a un acuerdo directamente con Satoshi Factory, en la cual estamos regalando 30 dólares a los nuevos usuarios en formato de airdrop. Tienes el vídeo en el canal, te lo voy a dejar por aquí arriba para que no te pierdas detalle. Y básicamente para poder participar debes cumplir y rellenar este formulario. Estos 30 dólares van a ser 20 dólares para poder operar dentro del Exchange como formato de bono. Y los otros 10, que te llegarán 7 días posteriores a realizar todas las tareas, los vas a poder retirar o vas a poder hacer lo que tú quieras con ellos. Los requisitos que debes cumplir son muy sencillos, tan solo debes crear una cuenta en el Exchange de Zumex. No es necesario pasar ningún tipo de caite ni nada por el estilo, únicamente con un correo electrónico ya la vas a poder crear. Y número 2, realizar un depósito de mínimo 20 dólares. Con esto ya estarás participando, debes rellenar este formulario con tu UID y a continuación con tu wallet de TRC20 de USDT, del dólar digital. Para encontrar tu UID es muy sencillo, tan solo vas a tu cuenta de Zumex y aquí dentro en la opción de tu perfil tendrás el UID, lo puedes copiar y pegarlo automáticamente en el formulario. La billetera de TRC20 es igual de fácil, tan solo vas a la opción de Assets y aquí dentro seleccionas la billetera de USDT, ERC20, aquí la tenemos, le damos a Depositar y a continuación seleccionamos la cadena de bloques de TRC20. Le damos a Click para que nos revele la dirección y simplemente la copiamos y la pegamos en este formulario. Con esto le das a enviar y dentro de 7 días, cuando el equipo internamente revise que has cumplido todo de forma correcta, que no haya multicuentas ni nada por el estilo, te harán llegar estos 10 dólares totalmente gratis a tu cuenta. Y bien, si pasamos ya a detallar cómo participar en este evento de copy trading navideño, aquí nos explica todo de forma súper detallada. Nos dice que van a sortear un total de 17.200 dólares de superpremio acumulado y no hay una cantidad máxima de ganancias para una sola persona. Por lo tanto, podemos llevarnos bastantes cantidades, únicamente por participar y por quedar en un buen puesto en el ranking. Nos indica que este evento estará disponible desde el día 16 de diciembre hasta el próximo día 26. Actualmente estamos a día 23, a la fecha de grabación de este vídeo, así que todavía podemos participar. Y algo muy interesante es que normalmente, por lo que he visto, no hay demasiada gente participando. Por lo tanto, las probabilidades que tenemos de que nos toquen estos premios son bastante más elevadas que si, por ejemplo, vamos a exchanges como Binance u otros exchanges que tienen un mayor volumen de usuarios. En este caso, las probabilidades son bastante, pero bastante más altas de poder llevarnos estos premios. Y nos indica que tenemos dos opciones principalmente para poder participar. La primera de ellas es si somos un comerciante principal. Esto básicamente es que nosotros somos la persona que vamos creando las estrategias y demás y otras personas irán siguiéndonos y copiando nuestro trading. Por otro lado, tenemos también la opción de seguidor, que básicamente seremos la persona que sigue al trader. Simplemente copiaremos su estrategia y estaremos haciendo exactamente lo que haga esta persona. Vamos a ver en detalle estas dos opciones, pero vamos parte por parte. La primera de ellas, si eres comerciante principal, es decir, que tú vas creando la estrategia durante el evento, dado que el volumen de negociación del operador principal supera los 500.000 dólares, el operador tendrá la oportunidad de dividir el premio acumulado de 5.000 dólares. Es decir, si eres un comerciante, debes llegar a un volumen de 500.000 dólares. Esto te puede parecer mucho, pero recuerda que estamos haciendo margin trading y nos permiten multiplicar nuestro capital hasta por 150. Por lo tanto, realmente no es tan difícil llegar a estas cantidades. Bien, seguimos bajando y en el punto 2 nos dice que si tenemos un mínimo de 10 seguidores siendo comerciante, tendremos una bonificación extra de 20 dólares. Seguimos bajando y ya empezamos con la opción de seguidor. Y básicamente nos dice que cuando lleguemos al volumen de 50.000 dólares, tendremos también una recompensa de 10 dólares. Llegar a esta cantidad realmente no es complicado. Seguimos bajando y aquí tenemos todo también de forma ordenada. Por un lado para comerciante principal y por el otro para seguidor. Nos dice como comerciante principal que debemos aplicar como comerciante. Esto lo vamos a ver a continuación. Yo ya tengo mi cuenta. Número 2, hacer clic en el botón para participar. Esto es muy importante. Debes darle a este botón. Yo ya estoy inscrito, pero a ti te dará esta opción para inscribirte. Tan solo le das a esta opción y listo. Muy importante inscribirse ya que si no, no estarás participando. A continuación ya puedes empezar el comercio de copias. Por otro lado, si queremos ser seguidores, podemos seguir a quien nosotros queramos. Hacer clic en el botón de participar. Otra vez muy importante darle a este botón. Y por último, iniciar el intercambio de copias. Aquí abajo también tenemos todas las reglas de forma detallada. Te animo a que le des un vistazo. Y si tienes cualquier tipo de dudas, tienes nuestro canal y grupo de Telegram. También los comentarios. O aquí tienes el canal de soporte de Tumex. El soporte oficial. Y bien, para acceder a la opción de copy trading vamos al menú superior. Y aquí dentro tenemos estas dos opciones. La tabla de clasificaciones, que la veremos a continuación. Y también la opción de copy trading. Pulsamos en esta opción. Y aquí dentro ya podemos crear nuestro perfil para que otras personas nos sigan. Es decir, que nosotros seamos comerciantes. O por otro lado, seguir a otras personas a las que nosotros consideremos que están realizando realmente buen trading. Aquí tienes el porcentaje de ganancias y demás. Puedes ver todas las analíticas de cada una de las personas que está participando. El número de seguidores, ganancias pérdidas, etc. Está todo de forma súper detallada. Por otro lado, si vamos a la opción de leaderboard. Aquí dentro tenemos la tabla de clasificación con todas las personas que están participando. Y los resultados también que están obteniendo. Volvemos a la opción de copy trading. Que en mi caso yo ya soy un comerciante. Por lo tanto, puedo ver todas mis analíticas, resultados y demás. Aunque de momento no he empezado a operar. Pero aquí ya tendría todas las analíticas, personas que me están siguiendo, etc. De momento vamos a explicar cómo seguir a otras personas para copiar el trading que están haciendo otras personas. Yo en lo personal, sinceramente, no soy un gran trader. Por lo tanto, estaría mal que te dijera que sigas mis movimientos cuando realmente yo no te puedo garantizar que vayas a ganar. En cualquier caso, esto nunca va a ser consejo de inversión y nada por el estilo. Nosotros nos vamos a basar en las estadísticas de las personas que están haciendo trading y tienen porcentajes altos de ganancias. Pero en cualquier caso, si tú eres bueno haciendo trading, aquí tendrás una opción para crear tu cuenta, tu cuenta de comerciante. Y al igual que estamos viendo estos perfiles, aparecerá el tuyo y podremos ver el número de aciertos, de errores que tienes y el porcentaje de ganancias o pérdidas que estás obteniendo. Y ya decidirán las otras personas si les interesa o no seguirte. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí esta persona que tiene un 100% de ganancias en los últimos 7 días. Esta otra persona también tiene un 100% y podemos ver que, por ejemplo, este tiene un 96,77, pero tiene bastantes más seguidores, ya que este únicamente tiene 2 y este, por ejemplo, no tiene ninguno. Esto ya es cuestión de entrar a cada uno de ellos para seguir a que nosotros realmente más nos interese. Quizá también está operando en alguna criptomoneda que nos interese más o menos. En este caso, por ejemplo, está operando el 93,54% en Ethereum. No está mal, la verdad. Y el porcentaje de ganancias que tiene está bastante alto. Y para seguir a este usuario, por ejemplo, debemos clicar en esta opción de la parte superior en la cual nos dice Follow y a continuación aceptar términos y condiciones. Le decimos que lo entendemos y ahora ya podemos seleccionar los pares en los cuales queremos operar si esta persona está operando en alguno. En este caso, ya que el nombre de esta persona es Ethereum Man, vamos a deseleccionar todas las criptos exceptuando Ethereum, ya que de todos modos el mayor porcentaje de trading que hace es en Ethereum, pero de esta forma nos evitamos participar en las otras opciones. Y en la parte inferior tenemos aquí todas las opciones de participación. Empezando por el aprovechar, nos dice aquí en la traducción, pero básicamente es el número de veces que queremos copiar a este trader. Vamos a ponerle únicamente dos para hacer esta prueba. El tamaño de pedido son las cantidades con las cuales queremos copiar su estrategia. El mínimo son 10 dólares y el máximo son 5.000. En este caso le vamos a decir el mínimo. 10 dólares me parece bastante considerable. Y a continuación aquí tenemos el Take Profit que vamos a decirle, por ejemplo, el 10%. Vamos a ser bastante conservadores. Y también tenemos aquí el Stop Loss que también le diremos 10%. Ya lo tenemos configurado, vamos a hacer un total de dos copias de trading. El tamaño del pedido, es decir, la cantidad con las cuales lo vamos a hacer, es de 10 dólares cada una de ellas. Y somos bastante conservadores, ya que tomaremos ganancias de un 10% y el Stop Loss también estará en el 10%. Como puedes ver, nos indica que el saldo disponible actualmente está en 0 dólares y debemos transferir los fondos desde la cuenta de contrato, aquí la tenemos, hasta la cuenta de seguidor para poder hacer estas operaciones. Tan solo le daremos aquí a esta cantidad de todos, tenemos 20 dólares, le damos a confirmar y automáticamente ya tenemos estos 20 dólares en nuestra cuenta de seguidores para poder participar. A continuación le damos a próximo paso y ahora ya sí confirmamos este pedido. Ya estamos siguiendo a este usuario y estamos participando con él y en las próximas operaciones que realice estaremos haciendo exactamente lo mismo pero con otras cantidades, con las cantidades que nosotros acabamos de introducir. Aquí podemos ver más información, por ejemplo, en los pedidos que ha realizado anteriormente, el porcentaje que tenía en cada uno de ellos, las pérdidas, las ganancias, etc. También tenemos aquí los seguidores con las ganancias y pérdidas de cada uno de ellos y también el total de cantidad con los cuales están participando estos seguidores. Lo tienes todo de forma súper detallada y también tendríamos por aquí los próximos pedidos pero que de momento parece ser que no están activos, tiene que entrar y empezar a operar nuevamente porque de momento no nos aparece ninguno. De todos modos, si quisieras, por ejemplo, cancelar esta opción, no hay ningún problema, puedes darle a editar y aquí dentro podrías cancelar este seguimiento. Le daríamos esta opción y confirmaríamos. Si quisieras seguir a cualquier otra persona, no hay ningún problema, puedes analizarlas para realmente valorar cuál es la que más te interesa y cuál es la que mayor probabilidad de éxito te puede ofrecer. Por ejemplo, este de Hola, aquí lo tenemos, nos indica que tiene un porcentaje de ganancias en los últimos 7 días del 100%, por lo tanto, quizás sería interesante. Podemos ver cuáles son los pedidos que tiene activos, cuáles son los que tiene actualmente, ya que aquí podemos ver que está operando con XRP y USDT y actualmente tiene dos operaciones abiertas. Las tiene en corto y podemos ver que las tiene en positivo. Esto ya dependerá de ti, debes analizar a los usuarios para ver cuál es el que mejor se adapta a tus necesidades u opciones, pero realmente hay opciones aquí muy interesantes. Así que nada, de momento lo vamos a dejar aquí, espero que te haya gustado y servido esta información. Próximamente vamos a subir nuevas campañas del exchange de Tumex, ya que es un partner oficial de Satoshi Factory. Realmente tiene opciones súper interesantes, así que te animo a que te dejes un súper like y te suscribas si te ha gustado esta información. También te animo a que nos sigas en nuestro canal y grupo de Telegram, lo tienes abajo en la descripción del vídeo. Por allí vamos compartiendo nuevas oportunidades, airdrops y plataformas. Y también vamos dando soporte a todas las que seguimos desde Satoshi Factory. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao.